Amigos de Vive Digital, la noticia de esta semana está en las zonas rurales de Colombia porque ahora el campo se conecta a Internet. En minutos empezaremos un viaje por diversas zonas apartadas del país para ver cómo con la llegada de los kioscos Vive Digital, miles de campesinos serán parte de esta revolución digital que busca hacer de Colombia un país más próspero y moderno. Mientras se alistan para ver este programa, los invito a conectarse con nosotros a través de Twitter con el hashtag numeral Vive Digital TV. Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive Digital. En cualquier municipio o ciudad de Colombia hoy podemos acceder a Internet, sin embargo en las zonas rurales la situación era distinta. Allí los habitantes del campo tenían que desplazarse muchísimas horas para llegar al casco urbano y así aprovechar las ventajas de Internet. Esta situación está cambiando ya que el gobierno nacional comenzó una maratónica iniciativa para instalar más de 5.000 kioscos Vive Digital en los centros poblados de Colombia con más de 100 habitantes. Veamos. En las zonas rurales de Colombia, donde viven más de 100 habitantes, acceder a Internet es una realidad. Mariana, entra a la página www.museonacional. Ahora los centros poblados cuentan con los kioscos Vive Digital, los cuales funcionan en casas de familia, salones comunales o en las tiendas del campo colombiano. En el campo, con estos 5.300 kioscos, pues va a haber un acceso importante a ese servicio, aparte de lo que estamos construyendo en todo el país, ese gran pacto por el agro. Estos kioscos son puntos de acceso a Internet para que los niños, jóvenes y adultos del campo sean parte de la revolución digital que vive Colombia para hacer un país más moderno y próspero. Así lo explicó el presidente Juan Manuel Santos, quien inauguró los primeros 500 kioscos Vive Digital durante su visita al municipio de Sogamoso. La era de la informática produce gran ansiedad para niños, para adultos, para todos por igual. Durante el evento, el presidente Santos aprovechó el acceso a Internet de los kioscos para hacer una videoconferencia con sus ministros, quienes estaban ubicados en diferentes regiones del país. También en cada uno de estos centros comunitarios hay un operador, hay un gestor, una persona capacitada que le ayuda al campesino a usar Internet, que capacita a los usuarios, que ayuda a los niños de las escuelas rurales a usar Internet. En estos espacios, los usuarios podrán acceder también a otros servicios como telefonía, FAS, escáner y fotocopias, además de recibir capacitaciones gratuitas para aprender a pagar impuestos en línea, comprar y vender por Internet o estudiar de manera virtual. Como veíamos, esta semana se abrieron 500 kioscos Vive Digital, donde ya cientos de campesinos están sacándole provecho a Internet. Uno de ellos está ubicado en el corregimiento de San Seno, Quibdó, en el departamento de Chocó. Para llegar allá es necesario desplazarse en lancha por el río Atrato. Veamos cómo fue la inauguración de este kiosco. Contemplar el amanecer a orillas del río Atrato es una experiencia maravillosa. Los pobladores de este corregimiento saben que hoy es un día especial y se preparan para celebrarlo. Entre la selva y el río se encuentra San Seno, distante de Quibdó, 20 minutos en lancha. El calor y la humedad no quebrantan el entusiasmo que hay en el ambiente. Hoy se inaugura el kiosco Vive Digital. La alegría es general. A San Seno por primera vez lo visitan altos dignatarios del gobierno, que les traen la oportunidad de integrarse más al mundo. Primera dama de la nación, señor ministro, alcaldesa, bienvenidos a la localidad de San Seno. Nosotros les agradecemos que esta localidad haya sido escogida para que se viva ese gran avance tecnológico. Ya no hay necesidad de esperar dos o tres días a que las personas vayan a la ciudad de Quibdó para comunicarse con los suyos, los pueden hacer a través de internet. Yaciri se toma muy en serio su papel de gestora. Y por este kiosco pasaron casi todos los habitantes de San Seno. No resistieron las ganas de aprender. Cae la noche. Es hora de cerrar, pero mañana será un mejor día. Otra de las zonas apartadas donde internet llegó para mejorar la vida de los colombianos es la vereda La Plata, ubicada en Palestina, Caldas. Allá vive Caterin Osorio. A los tres años de edad perdió contacto con sus padres y 20 años después, desde su vereda, los encontró por Facebook. Mi nombre es Lina Caterin Osorio Ramírez, vivo acá en la vereda La Plata, municipio de Palestina, Caldas. Vivo acá hace cinco años, trabajo con mi esposo. Tengo un hermoso hijo. Hola, Vero. Bienvenida al kiosco, viejita. Ahora tenemos comunicación de internet y de verdad me siento muy contenta de estar acá. Hace 20 años mis padres se divorciaron. No volví a saber nada de mi papá. Y con solo venir al kiosco, le conté a la asesora. Ella me ayudó a crear el Facebook y debido a eso yo lo pude encontrar a él. Hola, Paz. ¿Cómo estás? En el principio sí sentí susto porque no sé cómo iba a reaccionar él. Mejor dicho, yo no sabía ni cómo le iba a escribir. Luego vi en la escuela acá en internet. Me llamó un amigo que quería conocerme, que quería hablar conmigo. Y yo me sentí rara porque cuando lo vi no sabía ni lo que hacer ni cómo decirle. Gracias a Kiosco Vive Digital me siento muy agradecida porque después de 20 años, de espera, de no conocer a mi papá, ahora puedo comunicarme cada vez que yo quiera. Llámalo, mamá, te mando una foto de tu nieto. De verdad me siento muy feliz de poder tener esta experiencia, de poder tener a Canavería La Plata, el kiosco Vive Digital. Hoy gracias a Dios tengo virtualmente a mi mamá y a mi papá, pero no espero la hora de que ellos vengan otra vez y poder abrazarlos y compartir muchas cosas con ellos. A propósito de redes sociales, el hashtag Numeral El Campo Se Conecta fue tendencia en Twitter esta semana debido al lanzamiento de los kioscos Vive Digital. Sobre este tema, nuestros seguidores en Twitter dijeron Víctor Hugo Mora, entrega en kiosco Vive Digital en la Piedra Bolívar. También nos escribió Rafael Chica Guzmán y nos dice los campesinos de Córdoba, personajes principales, en Numeral El Campo Se Conecta. Por su parte, Campo Justo nos escribió las TIC como motor de desarrollo rural. Y finalmente, el Ejército de Colombia nos dijo con su Twitter arroba col-ejército. El Ejército estuvo presente en la inauguración de los kioscos Vive Digital. Otro de los kioscos Vive Digital que conecta al campo está ubicado en la Ciudad del Sol. Me refiero a Sogamoso, Boyacá. Justamente allí, Internet le da la oportunidad de trabajar a dos mujeres que viven en aquella montaña donde se encuentra el Santuario de la Virgen de la O. A siete kilómetros de Sogamoso se encuentra Morcá, un centro poblado donde hace siglos apareció la Virgen de la Buena Esperanza, también conocida como la Virgen de la O. Allí vive Margarita, una mujer devota de la Virgen desde que era niña. Ahora, ella tiene una importante misión para su comunidad. En este momento me siento muy orgullosa, ya que en mi casa, en una de mis habitaciones, tengo el kiosco digital donde mi comunidad puede acceder. Este kiosco Vive Digital es el único espacio donde los habitantes de Morcá pueden conectarse a Internet. Así lo hace Olga, la mejor amiga de Margarita. El no saber manejar un computador te priva de muchas cosas, por ejemplo, de investigar una tarea. Por ejemplo, a través de Internet aprendió a tejer. El investigar imágenes de un tejido, en especial un tejido que nos enseñaron que se llama tunecino. Entraba a Google, buscaba tejidos en tunecino o blusas en tunecino, o sea, lo que quisiera tejer. Y ahí me salían imágenes, incluso sale paso por paso cómo se hace la puntada. Mire lo que dice. ¡Ay, tan bonita! Olga empezó a tejer ruanas, bolsos y hasta una blusa que le mostró al presidente Juan Manuel Santos cuando él visitó el kiosco Vive Digital. Olga también me dijo, mire, mire lo que yo aprendí por Internet, lo que estoy haciendo y eso lo aprendió por Internet. Y le dije, esto es maravilloso, como un ejemplo práctico, real. Le dije, ¿por qué no nos comparte eso a todo Colombia? Tuve la oportunidad de ir al kiosco y poder adquirir conocimiento a través del Internet. Sí, ha sido una experiencia muy bonita. O sea, el tener conocimiento por parte del Internet y el aprender estos tejidos, pues cambia como mi estilo de vida porque ya tengo otros sueños, otros proyectos. También en Boyacá, a las afueras del municipio de Sora, vive don Héctor Suárez. Él es un campesino que no le tuvo miedo a la tecnología y aprendió por Internet a cuidar su cultivo de papa. Veamos esta hermosa historia. Me llamo Héctor Josué Suárez, me dedico a la agricultura. Con una población de 500 habitantes aproximadamente, la vereda de Pita y Chone, en Sora Boyacá, basa su economía principalmente en el cultivo de papa. Y es precisamente sobre este tema que Héctor Suárez, un campesino de la región, ha investigado mucho más gracias al kiosco Vive Digital. El beneficio del kiosco ha sido por muchas cosas. Antes del Internet, uno trabajaba, como se dice, a los chambón. Uno se mete a la página de Internet de Agricultura y ya ve muchas cosas. He visto más producción. Estoy pensando en hacer unos cursos especiales por ahí en Internet, a ver si nos avanzamos en la agricultura para mejorar. Mi nombre es Wilmer Hernán Pineda Suárez, soy el gestor local acá del kiosco Vive Digital, que está ubicado acá en la vereda Pita y Chone, en el municipio de Sora. Don Héctor Suárez fue un caso de éxito, porque antes de la llegada del kiosco, pues él no tenía ni idea de un computador, ni de las partes, ni cómo funcionaba. Yo no sabía de computador antes, no sabía las partes, no sabía cómo era un computador, no sabía cómo era aprenderlo, no sabía ni qué sería que sería un computador. Él se motivó mucho a manipularlo, a explorar las páginas, a consultar, por ejemplo, sobre los insumos de agrícolas, que él se enfocó más en eso, sobre la agricultura. He conocido mucho sobre las enfermedades de la papa por internet, pues yo las vi y una por una las he analizado más o menos y ya tengo, estoy cogiendo experiencia en eso más o menos. He notado un avance muy importante en él, porque ahora consulto los productos por internet y va y los trae a la fábrica para implementarlos en su cultivo. Ahora sí ya, tengo, no experiencia muy bien, pero sí ya tengo conocimiento en ellos, qué debo buscar, en qué página me meto, más o menos ya tengo experiencia en eso. Mi mensaje sería motivarlos más, que visiten más frecuentemente el kiosco, que aprendan mucho más de ellos, del kiosco, porque trae muchas ventajas y muchas enseñanzas. Quisiera decirle a mis compañeros campesinos que vengan acá al kiosco a aprender cosas sobre la agricultura, sobre muchas cosas, abrir su correo, porque según tengo entendido, en que ahora todo es por internet. Si no nos mandamos en el campo, que vengan y aprendamos aquí, pero en el campo, que no vayamos para la ciudad. Aquí el campo es muy lindo. Y mientras el campo se conecta en las ciudades, la caravana Vive Digital sigue su gira por Colombia. Veamos estas y otras noticias de la Industria TIC. De las 5.512 denuncias presentadas en lo que va corrido del año 2013, en la línea Te Protejo, el 29% de estas se refieren a casos de pornografía infantil en internet. Pensando en ello, el Ministerio de las TIC, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, suscribieron el Pacto Nacional por la Cero Tolerancia con la Pornografía Infantil, que promueve el bloqueo efectivo de contenidos de abusos contra menores de 18 años en internet. La caravana digital esta semana pasó por la ciudad de Tunja en el departamento de Boyacá, en la cual se está enseñando a la comunidad a realizar trámites en línea, a usar las TIC para mejorar su calidad de vida y a darle otros usos a las redes sociales. A la jornada se unieron los empresarios de MiPyme Digital, que participaron en capacitaciones sobre cómo sus empresas pueden sacarle un mejor provecho al uso del internet. No muchos empresarios manejan mucho el internet, ni tienen redes sociales, ni manejan transacciones por internet, entonces es bueno que le den ese asesoramiento, ese seguimiento a los empresarios para seguir adelante. ¿Recuerdan al Guachimán, ese divertido personaje del programa Sábados Felices? Bueno, pues ahora que estamos hablando de cómo el campo se conecta, el Guachimán nos contó algunas historias de vida de los campesinos que llegan a la ciudad y cómo la tecnología les ayuda a conectarse con el mundo. Hola a sus personas, soy yo, como lo pueden ver, el Guachimán de Chiquinquirá, Boyajá, con mi escopeta que dispara girasoles. Para comentarle a sus personas, yo vivía en el campo, vivía en Chiquinquirá, vivía bien, familia grande, grande, porque éramos 10 hijos, papá, mamá, 10 hijos, que éramos 6 hombres, 3 mujeres y mi hermano Florindo. Yo me recuerdo tanto que vivíamos, nos tocaba dormir día 4 y día 5 en la misma cama. Mire, dormíamos tan apretados que a veces soñábamos lo mismo. Dormíamos tan apretados que yo aprendí a contar con los dedos de las patas de mis hermanos. Y en ese tiempo que internet ni que nada, eso lo vi y allá no llegaba al campo, hasta ahora es que está llegando, que está llegando la época digital. Allá no, allá en ese tiempo que digital ni que nada. Si yo me recuerdo que cuando comenzó a salir esa vaina del internet y de toda esa vaina, que si yo tenía página, yo no sabía qué página era, yo pensaba que eran las páginas de los libros. No, y eso no es nada. Una vez me preguntaron y me dijeron, oiga, ¿usted tiene cuenta en Twitter? Le dije, no, yo solo tengo en el banco agrario. ¿Por qué uno no conocía esa vaina? Ni vivía uno en un mundo digital. No, ahora sí, ahora sí todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene iPod. ¿Cómo les parece su merced? Que ahora puede uno estudiar sin salir de la casa, nomás con un aparato de sus... Pero bueno, lo bueno no es que haya eso. Lo bueno es que ahora lo están haciendo en el campo y está directamente en la vereda. Y muy cerquita a la vereda de uno en ese tiempo que a él le tocaba a uno, tres horas de a caballo hasta salir a Chiquinquirá, porque yo vivía, les voy a contar, yo vivía en Chiquinquirá y Saboyá, por la Y, kilómetro y medio arriba, por la destapada, enseguida hay una cerca de alambre, ahí frente donde se la pasa a un perro amarillo y chao. Ya todos dieron dónde, no se perciera. Bueno, le estaba contando, mire, vivíamos muy pobres nosotros, pobres. Miren, para Dios, mire, éramos tan pobres, tan pobres con decirles que el divino niño que teníamos en la casa nos lo quitó a bienestar familiar. Ya para terminar, yo les estoy contando que ahora estoy aprendiendo a vivir una vida digital. Yo también estoy viviendo digital actualmente. O sea, estoy aprendiendo, porque para qué va uno a chicanear. Hoy en día los chinos le ganan a uno en esa vaina. Mejor dicho, hay que aprender a vivir digital. Y ahora que tenemos la oportunidad, porque todo lo digital llegó al campo, aproveche también su merced. Un saludo especial, patríticos. Un abrazo, su guachimán con cariño. Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia. Así reza un dicho que Marta Jazmín Alcázar nos demuestra. Ella vive en la vereda Soplador, que pertenece al municipio llamado Zona Bananera, en el departamento de Magdalena, donde también se inauguró el kiosco Vive Digital. Mejor veamos, porque ella es un ejemplo de vida. Al norte de Colombia encontramos Soplador, uno de los 11 corregimientos del municipio de Zona Bananera, territorio de extensas plantaciones que dibujan un paisaje rural. A esta zona también llegó el Ministerio TIC para ofrecer nuevas oportunidades a sus habitantes. A mí como estudiante me genera menos gastos. Antes nos teníamos que trasladar hacia otros pueblos, hacia otras veredas. Un cambio que a Marta le resulta muy positivo por su condición especial. Tengo una enfermedad, pero no ha sido impedimento para mi vida. Gracias al kiosco Vive Digital, 500 familias nos estamos beneficiando de lo que ha sido este progreso, este avance, que nos estamos economizando aproximadamente 15 mil pesos, de pronto trasladándonos, buscando un internet de pronto más rápido. Para mí y para mis hijos ha sido un éxito, porque con esto mis hijos han salido adelante, han aprendido mucho y yo también quiero salir adelante con esto, quiero aprender. Se ha motivado mucho la comunidad porque anteriormente no teníamos este servicio. Los kioscos Vive Digital, además de revolucionar la vida del campo, le facilitan a Marta su aprendizaje, una experiencia que empezó a vivir con sus amigos y vecinos directamente en su vereda. Marta es una niña genial, ha logrado sus metas y ella la admiro. A pesar de las dificultades que ha tenido, ella se ha caído, se ha levantado con mucho esfuerzo. Marta es una chica que a pesar de sus dificultades, es una chica hecha para adelante, es una chica imperativa. Ahora la historia de Marta se teje desde internet. Es un rendimiento que yo no esperaba como en tan corto tiempo. Yo le digo a ella que ella vive digital. Ahora vamos al urbaco atlántico, exactamente al corregimiento de Santa Cruz, donde dos jóvenes, debido a sus escasos recursos y a la distancia para ir a la universidad, decidieron tomar cursos en línea para estudiar salud ocupacional y aprender inglés. A veces la distancia puede ser todo un freno para el desarrollo y para el progreso, como pasaba en muchos casos en el corregimiento de Santa Cruz en el urbaco atlántico. Una muestra es el caso de Jorge Lemus y Manuel Sarmiento, dos jóvenes que terminaron su bachillerato en la región y no sabían qué hacer con sus vidas. Las universidades más cercanas están en Barranquilla y no es muy accesible por el sitio donde estamos. Los costos también que eso implica de ir a una universidad. Por lo tanto, en el SENA es como la institución que se acopla más a las necesidades nuestras. He intentado, pero no he podido entrar en él. Jorge y Manuel, de 24 y 17 años respectivamente, nacieron y crecieron en Santa Cruz y después de obtener su diploma tuvieron que parar sus estudios por problemas económicos. Sin embargo, todo cambió con la llegada de internet a su región. Gracias al kiosco Vive Digital he podido iniciar un curso de inglés para así poder tener más opciones a ingresar a la universidad. Jorge y Manuel ahora no ven el progreso como un sueño imposible y dedican la mitad de su tiempo a estudiar virtualmente. Son los usuarios número uno de este kiosco. El hecho de que este kiosco Vive Digital ayuda a uno a estar conectado con el mundo y le hace las tareas más fáciles en cuanto a educación y actividades también incluso de trabajo. Jorge ya terminó y se diplomó en un curso virtual del SENA en salud ocupacional. Ahora empezó un curso de inglés, mientras que Manuel, quien se agarró de la energía de Jorge, también está empezando sus cursos de inglés y salud ocupacional. Es un sitio que está a disposición de todas las personas que quieran beneficiarse de él y está en un lugar estratégico de manera que es accesible para todos. Cinco o seis veces a la semana, en promedio, están asistiendo Jorge y Manuel al kiosco Vive Digital, que se inauguró oficialmente con la presencia del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas Arroyo, y la viceministra general TIC, María Carolina Hoyos. Por ejemplo, en Antioquia, cientos de familias campesinas reciben educación para cultivar en su huerta alimentos nutritivos. Todo esto es posible gracias a una plataforma tecnológica que usa dispositivos móviles. A 20 minutos de la carretera que lleva a San Jerónimo, Antioquia, por un camino empinado, está la casa de Doña Alcira. Ella vive con su esposo y juntos aprendieron a cultivar sus propios alimentos en su huerta casera. Estoy cultivando acelga, lechuga, cebolla larga, pimentón. De todo lo que cultivan actualmente, ¿quién es el mayor beneficiado? El mayor beneficiado debe ser mi esposo, que está comiendo, que es el que me ayuda a comer. Su felicidad es consecuencia de un proyecto de seguridad alimentaria llamado MANA, que enseña a las familias vulnerables de Antioquia a cultivar productos para el autoconsumo. En esta huerta nosotros lo que hacemos es tomar los dispositivos móviles para tomar toda la información de la familia. En cuanto al manejo de la huerta, consumo de frutas y verduras, estado nutricional de la familia. Y con esa información lo que hacemos es obtener en tiempo real toda esa información en la oficina para poder medir los indicadores de su familia. Además de la educación nutricional, un técnico visita a la familia para hacer la evaluación de la huerta. A través de un dispositivo móvil, recoge la información para enviarla a una gran base de datos que permite analizar los logros en cada cultivo. Lo que pretendemos es que la familia tenga durante todo el tiempo la huerta sostenible, que produzca sus propios alimentos. Las elgas como estas son las que hace unos ocho meses se está cultivando doña Elcira y son justamente las que va a aprovechar para preparar el almuerzo de hoy. Doña Elcira. Es que está muy bueno en sopa, en ensalada, como la quiera uno. Está riquísimo. Quisiéramos compartirles más historias de cómo el campo se conecta, pero se nos acaba el tiempo. Por ahora síganos en nuestras redes sociales y cuéntenos su historia. Gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos en la red. Viven digital, tecnología para cada colombiano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!